Pido ayuda económica y agradezco a todos, en especial a ustedes aquí presentes, por lo que me han estado ayudando. Hemos construido iglesias, conventos, estamos haciendo seminarios, casas de formación. Gracias, gracias que le dan a Dios un poquito de lo mucho que les ha dado, o mucho de lo poquito que les ha dado. Él no se va a quedar con nada, deprimete en esta vida, el ciento por uno, él sabe cómo, y la vida eterna. Gracias. Invito a las muchachas a consagrarse a Dios como religiosas en esta congregación. Comuníquense con nosotros, de 12 a 17 años. Invito a los muchachos, de 11 a 14 años, a que ingresen ya a este seminario. La vida en común se iniciará después de Navidad. Por eso, ya comuníquense con nosotros, los que gusten ser sacerdotes. Sus papás deben estar bien casados por la iglesia y vivir juntos. Bueno, mis hermanos, el último evangelio del año nos habla del fin del mundo y de la destrucción de Jerusalén. Capítulo 24 de San Mateo. Permítame una pequeña introducción. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo repetiremos el próximo domingo. Lo que dice Dios se cumple, nadie puede contra Dios. Y otras frases que vienen, ya estáis advertidos. Estas las quiero hacer mías. Ya les he advertido por varios años. Van a venir cosas terribles. ¿Cómo se llaman esas cosas terribles? La abominación de la desolación en el lugar sagrado. En el altar, sí, en el altar. Cosas abominables. Cosas increíbles. Y luego, ¿qué más dice? Vendrán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué está en el desierto? ¿Qué está en las cavernas? No hagan caso. No, no, no. No los sigan. No vayáis. No salgáis, dice el Evangelio. Ya están esos falsos cristos. Y esos falsos profetas por doquier. Hay una confusión por todas partes. Y tú no puedes escudarte y decir, ah, es cosa de los curas, allá ellos, a mí qué me importa. O con mayor razón me salgo de la iglesia. No seas tonto, no seas tonto, hijo. No seas tonto. Solamente cuando llegue la abominación de la desolación en el lugar sagrado. O sea, cuando esos falsos profetas y falsos cristos toquen el santísimo sacramento del altar. y lo destruyan, lo sustituyan, lo desbaraten. Entonces sí, hay que huir a los montes inmediatamente. Pero mientras no llegue eso, no nos debemos salir de la iglesia. Debemos aguantar como soldados. Nos lo ha repetido la liturgia tradicional en los últimos domingos. Mantengamos el terreno en la batalla. No retrocedamos. Debemos saber pelear, combatir, guerrear. Tenemos la seguridad de la victoria. Porque así lo dijo Jesucristo. Entonces, nuestra fe nos debe dar fuerzas. Pero en este momento, dentro de la iglesia, la fe se está acabando. Con la ideología de género, por todos los gobiernos de la tierra, en todas las escuelas, todos los médicos, los profesores, aún sacerdotes y obispos y cardenales. ¿Qué es la ideología de género? El transexualismo, todo lo relacionado con ese tema. Quitar el sexto mandamiento de la ley de Dios y el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el sexto? No fornicarás. El quinto, no matarás. Echan maromas para justificarlo. Pero lo que siempre fue pecado, sigue siendo pecado. El aborto, la contracepción, la anticoncepción, las operaciones para no tener hijos, la píldora, el condón, el separarse en el acto matrimonial, siempre fueron pecados y siguen siendo pecados. La eutanasia, el suprimir a los inválidos, a los descapacitados, a los ancianos, a los enfermos, a los que son una carga, matarlos. Siempre fue pecado, siempre será pecado. Tenemos nuestra identidad, nuestras raíces cristianas, nuestra autoestima, mis hermanos. Hay un canto que se usó en la persecución religiosa, que lo cantaban cuando eran fusilados, nuestros abuelos. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. ¡Viva Cristo Rey! Y morían. ahorcados, fusilados, despedazados. Morían sacerdotes, morían los cristianos en nuestra patria. Estemos orgullosos de ser mexicanos. ¿Qué significa ser mexicano? Ser mestizo, mezclado, español e indio. Yo soy español, hombre, que estoy hablando en lengua castiza. Hombre, por favor, que si tú hablas español, eres español. No soy español, pues no hables español. Háblame en Totonaca, en Chichimeca, háblame en Náhuatl, bendito Dios. pero aunque lo quieras negar, eres español. Y somos indios, sí, yo soy indio, pero jefe, todos somos mezclados. en nuestra cara llevamos, ¿qué? El amor de España hacia los indígenas, que no los mataron, que no fueron racistas. Ese nopal que traigo yo en la cara y que tú también lo traes, ¿qué te está diciendo? que España vino a amarnos, que se mezcló con nosotros, que se unió con nosotros para siempre, que nos dio lo más bello que tenía, su fe cristiana. Todos los gobiernos están en contra de eso. Tengamos esa autoestima. Bendito sea Dios, que mi tataratatarabuelo fue un indio y mi tataratatarabuela fue una española, hombre, o al revés. Aquí estamos. Y eso de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, las tres Guayanas, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, toda América Central, todo México y mitad de Estados Unidos. Gracias a Dios, tenemos la nacionalidad latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, llámale como te dé la gana. Esa es una realidad. Contra todas las mentiras que digan todos los gobiernos de la tierra, contra la leyenda negra, contra España. Tengamos estima de nuestra fe católica. España nunca fue protestante, el ataque de las sectas apoyado por todos los gobiernos de la tierra. Continúa, continúa, y sí, se han llevado ya la mitad de los nuestros. pero no debemos perder la fe en la Santa Madre Iglesia. No debemos salirnos de la iglesia, mis hermanos. Es una barca, la barca de San Pedro que está haciendo agua. El agua se mete con las olas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los pescadores, los marineros? Cuando la barquita se está llenando de agua con baldes, con recipientes, la vuelven a arrojar al mar, la vuelven a arrojar al mar. Y en las barquitas más grandes había bombas mecánicas que echaban el agua para afuera. La barca no se va a hundir, pero si tú te sales de la barca, te vas a hundir, te vas a ahogar. Amemos nuestra iglesia. Con este Papa, con estos cardenales, con esos arzobispos, con estas conferencias episcopales que no nos gusten. Pues la culpa es tuya, ¿por qué no te hiciste Papa tú? ¿Cómo? ¿Te hubieras hecho sacerdote cuando tenías 12 años? ¿Te hubieras metido al seminario? ¿Te hubieras preparado? ¿Te hubieras preocupado? A lo mejor tú serías el Papa el día de hoy. ¿Dónde está el futuro Papa? En estos muchachitos, en algún lugar del mundo, en los seminaristas, están los futuros Papas, los futuros cardenales. En la primera misa les dije yo a todos, primero, tengan muchos hijos. Eso es querer a la iglesia católica. Tus hijos son para poblar el cielo. Es que la tierra ya está super cállate la boca, no hagas caso a esas tonterías. Abre los ojos, súbete a un camión, ve a la central camionera, cómprate un viaje a La Paz, conoce México. México. Vas a ver que está todo despoblado. Vete a Sonora, está despoblado, Sinaloa, está despoblado, Nayarit, está despoblado, todo México, y Estados Unidos también, eso conoces más, ¿verdad? Cuando te fuiste a Las Vejas a perder, cuando perdiste los cuatro mil dólares que tenías, acuérdate, te fuiste a Las Vejas y dije, está despoblado, el mundo está despoblado, mis hermanos, no le crean a eso, que el clima que acá, bueno, allá tú si le quieres creer, que el mundo se está calentando y unos hielos y unos frillazos por todos lados, sigue diciendo eso, allá tú, eh, confianza en Dios, mis hermanos, confianza en Dios, tengan muchos hijos, y el segundo consejo que les di en la primera misa es, estudien su santa religión, leyendo los libros que aquí les vendemos, vean mis videos, hombre, soy su párroco y nadie me ve, malinchistas, eh, permítame que les diga, cuál ha sido el éxito de los videos que estoy haciendo, lo subo a internet y en un día ya tienen miles y miles de visitas, hay videos que tienen más de cien mil visitas, donde meto yo aquí dos mil personas, a ver, donde, no cabe, sentados cabrán 120, 150 personas, poquito más, parados apretados, si acaso 200, pero en un video salen miles, y tú no lo aprovechas, qué burro eres, qué burro y qué malagradecido, allá tú pues, estudien, hagan oración, hagan obras de caridad, bueno, eso fue la primera misa, en esa segunda misa continúo, tengamos un sano orgullo de ser cristianos, de nuestra identidad, de nuestras raíces cristianas, nosotros, qué dimos, España vino a México y no mató a los indios, pero todos los libros de historia dicen lo mismo, pero mira la cara del que escribió ese libro, es cara de español, cara de indio, de indio, pero que habla español, que fue civilizado, vaya a un diccionario bueno, y busquen la palabra cholo, que es un cholo, y dice, indio, civilizado a la mitad, apenitas medio lo civilizaron, ese es el cholo, pero quién es el mexicano, es un indio mezclado con español, civilizado, cristianizado, feliz, cuántos cantos hay, México lindo y querido, verdad, Guadalajara en un llano, México en una laguna, en mi rancho tengo todo, animales, agua y México fue feliz y toda América Latina por nuestra fe cristiana, mis hermanos, no la abandonemos por un producto norteamericano de segunda mano, testigos de Jehová, mormones y 40.000 sectas disque cristianas, made in USA, hechas en Estados Unidos, que aborrecen todo lo que somos, que denigran toda nuestra historia, no, mis hermanos, el remedio es un cierto orgullo cristiano, somos hijos de Dios, católicos, apostólicos y romanos, somos romanos, pero ¿qué significa ser cristiano? No lo olvidemos, cumplir los mandamientos, eso es ser cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar en nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, o sea, el domingo venir a misa, las fiestas de guardar, honrar padre y madre, honrar el santo matrimonio, no matar, no fornicar, cuántos adulterios, cuántas uniones libres, cuántos matrimonios únicamente al civil, son pecado mortal, la pureza de los niños, de las jovencitas, en esta misa, breve mis hermanos, ténganme paciencia, pero también ustedes, miren, la mitad no vino, es que hace viento, aprendan de las mujeres, voltean a verlas, son más valientes, los hombres, ay, me desbarato, es mucho viento, hay mucho polvo, ándale pues, nosotros tenemos una herencia de hombría, de masculinidad, de generosidad, de caballerosidad, que se ha acabado, el enemigo se ha metido a la iglesia católica, se ha metido a los pueblos cristianos, a quitarle la hombría al hombre, avergüenzate que eres hombre, avergüenzate, transformate en mujer y así te cortamos la cabeza, esa es la verdad mis hermanos, Yo invito a que tengan muchos hijos, muchos, no tengan miedo, Dios proveerá los pajaritos del campo, las florecitas de los valles. Dios las hace más bellas que el rey Salomón y les da de comer, aunque no siembren ni cosechen. Tengan numerosos hijos. ¿Qué ejemplo nos dieron nuestros abuelos? Familias grandes, numerosas, fecundas, obedeciendo el primer mandamiento que está en la Biblia. Creced y multiplicados y llenad la tierra. De ahí saldrán religiosas y sacerdotes. A todos esos cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que están destruyendo la iglesia, que son malos pastores, los invito a cambiar, a convertirse, a amar la pureza, la inocencia, la limpieza de los jovencitos, de las niñas. Entonces, bajo el manto de la Santísima Virgen María, dedíquense a dar catecismo. Cada uno de ustedes enseñe la doctrina cristiana en su casa. Después va a estar prohibido. Óigame bien. Ya ahorita, en muchas diócesis del mundo, está prohibido que una señora enseñe catecismo a los niños en su casa. Tienes que tener el diploma de la diócesis. Tienes que asistir a cursos. Ya no les puedes enseñar ni el Padre Nuestro en tu casa. Y tú, tonto, obedeces esas órdenes del demonio. Cuando Jesucristo te dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Enseñenles lo que yo les enseñé. ¿Qué enseñas tú en tu casa? El catecismo. Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Enséñalo, aunque te corten la cabeza. Enséñalo. ¿Hemos llegado a eso? Ya casi, mis hermanos. Ya casi. Llegará el momento en que el que tenga una Biblia lo van a meter a la cárcel. El que tenga un misal lo van a meter a la cárcel. El que tenga un rosario lo van a matar. Eso pasó en México, ¿sí o no? Sí. Eso pasó aquí. Eso pasó en España. Y ya viene otra vez. Pero esta persecución que viene, no va a ser como las anteriores. Que fueron los gobiernos. No. Ahora se va a cumplir lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Los papás entregarán a sus hijos para que los maten. Los hijos entregarán a sus padres para que los maten. El hermano entregarán al hermano. Y los enemigos del hombre serán los que viven en su casa. Son palabras de Jesucristo. Son palabras de Jesucristo. Mientras se puede, pues, enseñen a los niños. Y a los sacerdotes. Y a los sacerdotes, obispos, zarzobispos y cardenales. Estoy en un curso. Estamos en un curso, ¿verdad? No tengo ningún alumno. Pero yo me dirijo a ellos. Porque a lo mejor de estos salen obispos, zarzobispos, cardenales y papas. Puede ser que sí. Todos los papas un día fueron niños de esta edad. ¿Sí o no? Bueno, pues, por si las dudas, se los estoy diciendo a ustedes. Hagan seminarios menores para niños de 11, 12 años. A las religiosas, a los religiosos. Hagan escuelas vocacionales, preseminarios. Seminarios, futuros seminarios. Comiencen con los niños. Quieren detener la caída terrible, vertiginosa de todas las congregaciones religiosas hasta el suelo. ¿Quieres que ya no se cierren los conventos en todo el mundo? ¿Quieres que florezcan los monasterios, las casas religiosas, los seminarios? La iglesia. Llamen a los niños pequeños. Ellos son la solución. Ellos son la respuesta que te está mandando Dios desde el cielo para reconstruir la iglesia. Y los que no puedan, ayúdenos a los que estamos haciendo esto. El día de hoy hay muchos profetas, eh, dice el Evangelio. Profetizan esto y otro y otro y otro. En el Internet hay padres que se les aparece Dios, la Virgen, los santos. Que tienen revelaciones, que bárbaros. Ay, Dios mío, yo me siento chiquitito delante de ellos. A mí no se me aparece nadie, ni el chamuco, eh. Bueno. Pero lo que sí veo es esto. Serán profetas y tendrán revelaciones. Pero no están formando futuros sacerdotes. No están formando futuras religiosas. Háganlo en nombre del Padre, del Hijo.